¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Herobus X en esta temporada. Hola, Reis y os voy a dejar con un gameplay bastante, bastante guapo que hemos jugado en la nueva temporada que como ya sabéis, pues bueno, está disponible para todas las plataformas ya, pues... más que disponible. Y nada, yo sé que muchos de vosotros entráis por lo que habéis visto en el título del vídeo. Y es que sí, en este vídeo, amigos, se van a sortear exactamente 2670 créditos R6 para los jugadores de PlayStation, para los jugadores de, en este caso, de Play. Eso sí, lo único que tenéis que hacer es mirarse todo el vídeo porque, amigos, en un momento en concreto, en un minuto del vídeo, vais a tener el código y el primero, que se lo lleve el primero, que en este caso lo encuentre o lo vea, pues se lo llevará para su casa completamente gratis, como digo, solamente para Play. Así que, en algún momento de este vídeo, ese código, en este caso, saldrá. Y bueno, quien primero lo pille, pues en este caso se lo va a llevar. ¿Vale? Así que nada, os voy a dejar directamente ya con la partida. Espero que os molen muchísimo. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal completamente gratis. Y nos vemos en la próxima. ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Disfrutad! ¡Qué guapo el puto R6! ¡Es increíble, tío! ¡Eh, dónde me cuesta! ¡Ahí está bien! ¡Baja C, ¿vale? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde has dicho eso? Bro, no te escucho. No sé, este señor no... me está haciendo... Ah, ¿qué cabrón? ¡Ah, vale! Una salida. ¿Está conmigo, Plíncipe? Bueno. Carra lista y a la espera. Perfecto, carra activa. ¡Guau! ¿Qué ha sido esto? ¿No nos gustaba? A ver. Eh, ¿qué es falso? No se ha visto nada, gente. Tengo aquí la puta descripción, vaya. ¡Hijo de puta, eh! Que ya se empezaba... ¡Dragón! ¿Dragón arriba? No, abajo. ¡Ah! Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Tengo escala, no he caído mucho. Nada, está limpio. Lo va a matar, bro. Hazte caso, mira este cuadro. ¡Uf! Madre mía, me ha llegado ni abajo. Siguiente, coño. Me pensaba que estaba abajo en el dragón, tío. ¡No, tío! Vaya puto drogazo. No, pero... ¿Y si me sale bien lo guapo que hubiese quedado? A ver, vamos a ver. La C4 no ha llegado ni a barandilla. Ya, pero si llega a colar ese C4 y llega a estar donde pensaba que estaba. Y da buen intento, claro. Casi se caga encima, ¿eh? Mira, mira. ¡Uy, uy, uy! Y si pique que mejorarlo, eh, Magic. ¿Qué carajo que es, tío? Siempre lo hace el mismo pico de mierda, tío. ¿Qué hace con un pico? Es que no vuelve para nada. Porque sale, se intenta esconder, pero no se esconde. Para hacer eso no se hace. Buah, tío, pues escucha la puta noca debajo mío, tío. Al lado, tío. Digo, a mí me ha matado y no lo está viendo, mira. Pero tú, claro, es que tú creo que no estabas en mi cámara. Yo te prometo que la escuchaba justo en la zona de dragón. Y yo, vale, este se está corriendo. Tío, pero se ha puesto a dronear justo debajo en la zona de dragón. Entró el C4, pum, le cae en la cabeza literalmente. Pero vaya, se lo había tirado mal igualmente. Ya, ya, pero si llega a caer bien, es que era increíble esa gente. Vale, y una locura, como le he dicho a Pablo diez mil veces. ¡Han de entrar a café! ¡Café! 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 Tienes un micro de mierda, no te lo coge el puto Discord, tío. Pablo, si me has bajado al final. Puede ser que me haya cambiado, puede ser. ¡Café, por eso, tío! Y yo lo veo que tenía tres personas conmigo. No sé por qué me voy a seguir aquí, eh. Pero igualmente me gusta porque puedo jugar con pulso. Buena pose, amigo. Es que ¿qué recuerdo es esta pose, bro? ¿Tú te acuerdas cuando defendíamos esta pose y con el narco? Entonces, esta gente, tío. Es que antes en el puto juego, tío. Tío, se defendía esta zona y tal. Antes era, antes era literas. Luego, tipo, primero trono, luego literas y luego drogas, ¿sabes? Nunca se iba a office. Los atacantes han localizado una bomba. Buah, aquí hay gente controlando baños, guay, chaval. Puto Magic, ¿eh? Como se sabe las poses y todo, ya. El Magic tiene que pasar algo con la guía de los piqueos. Madre mía. He pensado con la guía, tío. No me salgo cuando hago la guía. No me salgo. Ojo, se están matando entre ellos, ¿no? Vigilando al enemigo. Sí, van a entrar al cacio, ¿vale? No, un tío aquí a la izquierda lo voy a matar. Van a entrar al cacio, vale. No te imagino, tío. Es bueno al lado de baños. Sensor de latido armado. ¿Dónde es eso? Ay, me ha subido, tío. ¿Dónde? ¿Caleas? Sí, amarillas. Hay dos ahí. Hay dos en amarillas. Hay otro en escaleras, ¿eh? ¿Cuál dios? Muerto. Tengo de fusel, ¿vale? Eh... La flor de baños. Amadillas. Vigilando. Se puede tirar. ¿Quién era el último atacante? ¡Pekio, activo! Me ha pasado todo de mí y todo aquí arriba. Quédate más a ver, tío. Me ha entrado a baño, me parece, ¿no? Me ha entrado a baño, vale. El sensor es Pekio. Está a la derecha. Aguanta, aguanta. A ver si va a pasar, le mato. Mira, yo soy el más listo de la clase. Voy a ir para atrás y lo voy a matar en los putos pies. Claro, que se nos atropea. Atento, atento. Pero mi pregunta es, ¿el pavo qué pretendrá? ¿Entrar por la ventana? Pues sí, entra por la ventana. Pero es que mi pregunta es, ¿dónde está la inteligencia del jugador que piensa que entrar por una ventana donde saben todos los defensores que va a entrar por esa ventana es una buena idea? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Dice, ¿qué es este? ¿Se va a entrar por la...? No, es que no tiene sentido, hermano. Es que lo cojas por donde lo cojas, tío. No, gente, puede ser verdad. Dice, creo que Pablo tiene un tapón en el oído como tú lo tenías. No, pero puede ser verdad que en el Discord no se me escucha bien. Sí, sí, 100 minutos. De hecho, ahí sí puede afundar. No, puede ser perfectamente. A ver... Hola, hola. Café. Ay, como tal me detecta. Sí, no, 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 no. Pero ahora mismo, cuando has dicho café, es que hay como microcortes, tío. Sí, sí. Hay veces que no te detectas, ¿sabes? Ya. Bájatele un poquito más y ya está. Sí puede, vale. A la sensibilidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Le bajas un poco más y ya está. No, a la siguiente lo pongo. Asegúrenla que se proteja en las bombas. El microcortor activo. Pero sí que va a ser precisamente. No, 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 no. Asegúrenla. Madre mía, locura de... Ah, vas a... Ah, hostia, que somos una... Mira, tú no sabías más. Uh, perfecto. La gente... Se saben truquitos, Melo. Se saben truquitos, por lo menos. Es que se ven tus videos, ¿no, Melo? Es increíble. Sí, pero no del todo. Hay alguno de los celos míos del tercero, ¿eh, tío? Es que cuando... Ha faltado uno, que sí, hijo de puta. Estoy probando las bombas. Muy bien, bien. Me gusta, me gusta esto. Me gusta. Ah, eso eres tuyo. ¿Cómo ha llegado tan rápido el tío ya? Claro, sí. Aguanta la ancha. Al momento por aquí no está haciendo rap, ni nada. Van a pushar el gaseo, ¿eh? Ah, acaban de encontrar las bombas ahora. ¿Alguna info? Nada. No. Están drogando el gaseo, ¿no? Para pushar el gaseo. Están ya por principal. Me sube uno principal, ya. ¡Qué buena peña! Abajo, tú, la llana. Joder. Ah, bueno, me están empoteando ya. A ti se hay impasible, literalmente. A ver, con lo de no jugar tan arriesgado, tampoco me refería que te metes en una esquina. Ojo de droga, va a estar en droga, ¿eh? Ah, no, la tienes en baños, en baños. Ah. Los demás se están posicionando de acá. Banco mío. En saai. Vale, muerto, muerto. Tienes que subir ya, me lo juro. Están en la puerta doble, ¿vale? Súbemelo. Otro hotel es delante, tío. ¡Tómale! ¡Toma! ¡Toma, Clemos, amigo! Pero, ¿cómo nos ha entrado el pavo, tío? Porque no estaría mirando a la puerta doble. ¿Seráis dos? Sí, no estaba ninguno mirando a la puerta doble. Esos son los errores que nos han pasado antes, tío. Es en plan, tío, son los errores de cobre. O sea, estar todos mirando al mismo sitio. Y, por ejemplo, esto que ha hecho Axel a alguien, no sé quién ha sido. Me ha dicho eso de, tío, a ver, te dice, este juego es un poco más seguro, pero seguro no significa estar de una esquina escondida. No, pero todo eso, pero son cosas que no hace falta decir en partida, tío, en ronda. Porque hay gente que está jugando, tío, que no le importa que sea lo que te quiero decir. Tipo, tampoco, no sé. Ya, sí, sí, eso es cierto. Sí es cierto que muchas veces ese tipo de cosas no debería decirlas directamente porque... Y sigo pensando que, por ejemplo, lo de la puerta doble, lo que le pasa y tal, es Game Sense, quiero decir, se consigue jugando y ya está. Tipo, sigo pensando eso. Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú pensar, tú pensar que te puede pulsar una persona y que tienes que estar mirando eso siempre, y que tienes que estar 100% mirando eso, tipo, eso es Game Sense, quiero decir. Al final, es la experiencia, yo creo. Es que si tú no dices a esa persona, como ha dicho Axel, que no sé a quién se ha dicho, que jugar seguro no es eso, ¿sabes? Si no te lo dices, no, se va a pensar que es eso, ¿sabes? Ya. Jugar seguro simplemente es, pues eso, que no crucé, no jugué tan agresivo. Vale, está en, bueno, por lo menos se está abriendo, está en Office, por lo menos se está abriendo la pared esa de tal. Escucha, vamos a por ahí estar solis, tío, para estar jugando en droga. Si entramos por, por bidones azules, tío, tengo IQ, lo hacemos, a mi caso. Vamos a, vamos a respanear por, por entrada principal, entrada principal. Vamos a entrar por bidón azul, la tía va a estar en droga o en, o en, o en dragón. Vamos a ver si ya podemos matar la horche y suerte, no, nos están mirando la trampilla esta de bidones. Vamos a ver, desde el horneo esto. Vale, de momento he ido, no he estado limpio, voy entrando, ¿vale? De hecho, escuche bien, bueno. Nah, da igual. Vale, tienes uno principal. Entra, bro, y te va a cargar. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Voy a seguir drogando, ¿vale? Vamos a tener esta tía. O me va a hacer wall, van y yo creo que no. Ah, no, solo está la solis en dragón. La mato, la mato. Si se pone la habilidad, mato tú, está en dragón, me lo. No, pero pa, ¿para qué me abres aquí? Os lo coméis, ¿eh? Tranqui, tranqui, le puso. Si se ha de lo mato. Buena, buena. Bueno. Mi puta madre, me abre aquí, yo con la ilusión de querer matar a la tía. Dragón, ¿eh? ¿Seguro? Creo que está arriba, sí, sí, sí. Sí, sí, lo veo, lo veo aquí. Hay gente arriba del principal, ¿eh? Fui haciendo, ¿vale? Dragón arriba. Hay gente principal, ¿eh? Mismo sitio, ¿vale? Sigue haciendo arriba. A nivel fondo. Tiene rotación ahí, ¿eh? No, 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 hay rotación, no hay rotación. Acá va a tirar otro. Ya va, piquéame de trozo de mierda. Uy, qué pena, hermano, tío. No, tío, joder. Mira esa, tío. No puedo hacer nada. Sí, te comes al Ruf. 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 Ya ves, ¿eh? Uf, pero... ¿Has visto los reflejos que te digo con el Kaskam? Qué malo, ¿eh, bro? Hostia, puta. La me voy a ir. Vamos, para este, ven. Vamos, venga, vamos. Vamos, tío. Hasta acá. Hasta acá. Adiós. Adiós. Adiós.